Tu me amas, que eres mi novia, desde que te conocí, presto tu sonrisa. Eres mi tajón, como te quiero, quédate conmigo esta mía. Cuando te hablan los extranjeros, te dicen cosas más, no te quedas pensando. Te sigo queriendo, ay no te vayas, quédate conmigo esta mía. A mi vida, a mi vida, entre los sonríos te encuentras la mañana. Recuerdas que tú me dejaste a mí, llorando frente al par de la terriba. A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida. Sé que no entiendes, si quieres ser mi amor, pero estamos de acuerdo. Te quiero y a mi, ay no te vayas, quédate conmigo. En este día, a mi vida, a mi vida, a mi vida, el pueblo sonríe. En este día, a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida. A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida. A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida.